Los videojuegos aplicados a la enseñanza tienen un gran aporte hacia el aprendizaje y nos van a permitir mejorar estos aprendizajes en toda etapa de la vida, desde niños muy pequeños hasta adultos mayores. Los videojuegos actualmente, y más que todo aquellos que van hacia el entretenimiento de los usuarios, están bastante utilizados a todo nivel. Por tanto, hay que aprovechar el desarrollo de los mismos para que todos podamos aprender también jugando, porque gran parte de nuestra vida estamos jugando. Entonces, qué mejor hacerlo si no es aprendiendo también a través de los videojuegos, no solamente en temas particulares, sino también el cuidado del medio ambiente, madre tierra, evitar incendios, cuidar el agua, etc. Bueno, los videojuegos están también bastante aplicados ahora en lo que es historia. Muchos de ellos narran las guerras que hubo en el pasado de una forma atractiva, tal que el usuario se siente parte de la historia. Entonces, es mucho más fácil que aprendan en ese sentido a que aprendan de otra forma. Entonces, tenemos en distintas áreas, también tenemos en el área de matemáticas, juegos para el área de programación, donde los chicos van aprendiendo jugando. Entonces, juegos muy interesantes en 3D que llaman la atención de los chicos y que pueden emplearlos desde sus celulares.